hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 con un poco de refrio pero sigo bien y aquí les traigo un resumen del iprix de parís de la temporada 2015-2016 segunda temporada de la categoría eléctrica fórmula e bueno como ustedes saben el pasado el pasado fin de semana se disputó el iprix de parís un iprix nuevo que ha llegado al calendario la fórmula e y bueno ya decirles que ya queda poco para la definición de este segundo campeonato la fórmula e recordemos que después de parís van a quedar ya quedan berlín moscú y la doble carrera final en el walter sea park de londres como sabemos el ganador de la carrera de parís fue ni más ni menos que el brasileño del equipo alemán audi aft chafler sport luca di grassi en segundo lugar terminó el local el piloto del equipo franco-británico de se virgen generic vernie que por primera vez terminan el podio en esta temporada y tercero el suizo de idams renault otro equipo local sebastián bueno así quedó el podio después de este y pricks de parís recordemos que el próximo y pricks a disputarse será en mayo en berlín que ya no se hará más en el aeropuerto como el año pasado ahora se hará se hará en él se hará por el centro de las calles de parís o sea de berlín y como sabemos el y pricks de berlín tendrá pista nueva esta vez por las calles de la capital alemana y bueno espero que sea esta una muy emocionante carrera ya la próxima se el fin de semana que viene vamos a tener la fórmula 1 y bueno con esto me despido no tengo nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós camis fuera chau